La precandidata presidencial Cristiana Chamorro, miembro de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, se presentó a la Fiscalía para responder por el delito de lavado de dinero que se le está acusando. Luego de la comparecencia afirma que es una citatoria para intimidar a todos los nicaragüenses. Lo que sucedió ahora ahí, ahí dijeron un montón de cosas, ¿verdad? Que ni vale la pena repetir porque es una incriminación injusta, es una monstruosidad jurídica que se está montando en contra de esta ciudadana que por el delito de haber dicho que quiero servir a los nicaragüenses. Ahí da lástima, muchachos, que funcionarios del Estado, profesionales, jóvenes, se estén prestando a esto. Yo cuando los veía pienso en sus familias, pienso en el futuro que puedan tener, pero tienen un trabajo, un trabajo indigno, que en un próximo gobierno tenemos que darle dignidad. Como 30 preguntas, algo así, todas están respondidas en el Ministerio de Gobernación, todas ellas. Yo no tenía por qué estar contando cada detalle, les dije, los remití a Gobernación, donde yo he entregado los libros con toda transparencia, donde me han dado constancia de cumplimiento, donde todo nuestro actuar ha sido de acuerdo a la ley. La verdad que dijeron que era simplemente que estaban comenzando una investigación. No me quisieron dar detalles ni me quisieron dar la declaración. No sé lo que tienen en sus manos. Y aquí estamos para seguir luchando y para seguir nos defendiendo y además para seguir denunciando que esto no es contra mí, esto es contra el derecho del pueblo a votar. Asimismo, diferentes organizaciones y miembros de la sociedad civil se pronunciaron en respaldo a Chamorro. Al excluir la opción electoral, inhibiendo candidaturas y cancelando casillas, está negando el derecho al voto a miles de nicaragüenses y comprometiendo la legitimidad del proceso electoral de noviembre próximo. A constatar en el lugar donde ocurren las violaciones, como siempre los he hecho, hemos venido a constatar una violación de derechos humanos, como es la criminalización que están pretendiendo hacer en contra de Cristina Chamorro. Noticias 12, Darlene Tellez.